saludos mi gente nuevamente puerto rico a pie hoy estamos visitando el pueblo de carolina pueblo de carolina tierra de gigantes vamos aquí la entrada principal de del pueblo donde se encuentra la estatua que nos vamos a mover ahora ya para que la vean el pueblo de carolina se fundó el 31 de enero de 1857 después de una serie de divisiones de tierra bollo de múbola el río bajo etcétera etcétera pero aquí pueden ver la fuente una cosa linda en la entrada frontal del pueblo siempre ha sido como decimos el trademark de carolina y lo pueden ver bueno seguimos caminando por aquí puerto rico a pie recuerde mi gente que este estos vídeos se están haciendo con la intención mira esta que está aquí en la comandancia de carolina básicamente es el headquarter de de la policía a nivel de en el distrito de carolina completo cubre el trujillo alto canona, aloiza, etcétera por el pago bueno mi gente les estaba explicando que estos vídeos se hacen con la intención personas que pues que vivan fuera de puerto rico que lleven muchos años fuera de puerto rico y que por alguna razón se les imposibilita venir aquí a la isla o que son de otros pueblos de la isla y no pueden venir aquí a al área metro pues nosotros les damos un briefing aquí caminando por el mismo pueblo y cubrimos con los sectores pues más más icónicos de de cada pueblo ahí como les mostré entramos por la parte principal del pueblo estaba la estatua de este piñero y otro sitio icónico aquí es la la iglesia bautista que siempre ha sido un pilar de esta comunidad y lo tenemos aquí en la parte del frente de nosotros la iglesia bautista de carolina ahí la pueden ver no sé si pueden apreciar y seguimos por aquí caminando hoy es 8 de febrero del 2022 martes y les cuento que este fin de semana no fue fácil para nosotros porque hubo una serie de de aguaceros de aguada que nos atacó y nos nos hizo canto como decimos se inundó todo toda la isla cruzar por aquí a ver si le dan paso muchas gracias aquí esta es parte de la universidad buenos días estamos caminando por aquí pues este fin de semana me estaba contando un tremendo una vaguada y los pueblos de cataño toda baja bayamón este casi todos del área esa área de vega alta vega baja pues pues se inundaron y y no estuvo no estuvo fácil la cosa de verdad que no no estuvo fácil muchas pérdidas personales perdieron muchas propiedades sus residencias se inundaron mucha persona envejeciente esta fuente esta rotonda la hicieron aquí hace como unos 4 o 5 años y esto aquí esto no lleva mucho tiempo oye tenemos que reconocer que que el alcalde de Carolina Ponte este es otro proyecto que se ha hecho aquí para dar residencial Sanchez Osorio lo han remodelado aquí tremendo está bien bonito como está hablando en cuanto al alcalde tanto el padre como el hijo han han hecho una infraestructura aquí terrible y han puesto este pueblo irreconocible este pueblo los 70 o los 80 no es que estuviese mal pero hay mucha bonanza mucha estructura muy bonita que se ha visto un progreso y esto es sacándolo de banderas políticas pero han tenido un excelente desarrollo económico en infraestructura los edificios el sitio está muy bonito yo venía para acá para 70 80 cuando estaba pequeño me acuerdo que aunque vivía en Carolina no viajaba mucho al pueblo excepto si se iba a hacer algún tipo de de gestión gubernamental aquí existía un CDT el CDT del viejo que quedaba dentro del mismo pueblo que básicamente era el que se utilizaba para ponerle vacunas a uno etc buenos días supermercado aquí había un conglomerado de tiendas y di hoy ya no existe ninguno no existe ninguno se han ido nos han ido no desplazando de alguna razón no sé si es que económicamente no no cumplían o algún tipo de situación pero aquí toda esta área era alguien comercial había muchos locales farmacias tiendas de estas que también chucherías tiendas de ropa y todo esto pues ha desaparecido han hecho una serie en el mismo casco urbano han hecho una serie de apartamentos y estructuras en las cuales bueno se ha desarrollado de esa forma y le ha dado vida al pueblo no es lo económico porque como les he explicado en otro video los centros comerciales han desplazado las tiendas urbanas ese comercio urbano voy a cortar un momentito porque ahí está pegando máquina de presión y apenas se escucha bueno continuamos aquí tuve que detenerme porque estaba en un área que estaban pegando máquina de presión en la acera y apenas podía se podía escuchar estoy en la esquina de aquí de la plaza vemos aquí varias estructuras que tienen mucha importancia para el pueblo de Caroyín que son estructuras bien viejas mira algo bien curioso esa farmacia mi botica cuando yo era pequeño unos cuantos años ya nosotros tenemos que subir del área donde yo vivía que yo pues siempre yo me crié cerca del aeropuerto de ahí de Muño Marín o sea mucho ruido hoy este y entonces pues como no existía en ese momento ni Walgreens ni ningún tipo de farmacia por ahí o centros comerciales pues nosotros subíamos hasta acá para comprar los materiales escolares que eran de los pocos sitios donde donde habían materiales escolares si alguien de Carolina que había creado aquí en el pueblo y tenga conocimiento de estos edificios aquí digo estamos viendo por supuesto el nombre de cada uno pueden ver este archivo y centro de investigación histórica esto está por aquí la casa escude que poseen unas cuantas obras de arte de gente importante de Carolina desde los más conocidos hasta los que quizás no fueron tan conocidos pero son parte de la historia dando a Puerto Rico como en los Estados Unidos y pues tenemos a ese humilde jugador de béisbol Roberto Clemente eso significa algo aquí tenemos otro de los proyectos que se hicieron es el Museo de Historia y Arte de Carolina y seguido por aquí la estatua del señor Virriel el gigante de Carolina aquí en este lado vemos que están si no me equivoco están haciendo un estacionamiento multipiso al otro lado un momento fue después que se derrumbó el CD de viejo pues se hizo el hospital CD de Carolina después un momento dado fue el fondo el seguro el estado creo que normalmente fue un hospital semi privado y ahora es un hospital que trabaja con fondos gubernamentales semi privado y tiene aquí una mejora de un estacionamiento multipiso vamos a movernos por aquí por favor comenten personas que son de Carolina al fondo vemos la alcaldía la iglesia la iglesia del mismo pueblo de Carolina caramba yo no sé si esta iglesia está cerrada siempre que vengo no hay acceso en ocasiones pues está bien cuidado y eso pero hace tiempo que no venía el acceso está cerrado no sé si es que un poquito deteriorado arriba arbitral un poquito deteriorado pero no sé si es que está así un anuncio parroquia San Fernando de Carolina bueno seguimos caminando por aquí vemos aquí este otras facilidades esto ha sido renovado está bien bonito verdad que sí este edificio que está bien bonito en un momento fue un taco maker pero aparentemente lo cerraron porque ese edificio está precioso precioso ese edificio hicieron este negocio que se llama alcaldero he venido varias ocasiones aquí a desayunar y almorzar muy chévere bueno aquí tenemos la alcaldía del municipio de Carolina estacionamiento las a centro deberéis ir por aquí porque a mano izquierda está el centro de gobierno para llevarlos hasta allí hasta la rotonda que queda frente seguimos por aquí caminando esto está bien bonito por aquí es la que Carolina se ha desarrollado económicamente y la infraestructura está brutal esta gente metido trabajo y ha sabido manejar nunca he escuchado ningún tipo de situación como el alcalde ni mi padre ni mi hijo personas que en un momento dado pues cogieron la batuta del pueblo y lo han desarrollado muy bien mucha ordenanza una de las guías municipales de la guerra de la que mejor conformada está ahí son las guías municipales de Carolina o policías municipales de Carolina ya llevo la atención del gobierno voy a pasar por una de las calles transversales que es bien conocida hay sastre pizzería que otros personajes por ahí no sé si estén despiertos hasta ahora aunque no es muy temprano pero mira yo visito este hostalmólogo está aquí Néstor León excelente hostalmólogo tremendo señor que tiene mucha experiencia y lo mejor de todo es que si tú eres de los que te gusta madrúer y quieres que te atiendan tempranito pues este es el señor empieza como a las 4 y media de la mañana yo tengo una anécdota bien particular con él porque en un momento me iba a hacer una operación en los ojos y entonces hice la gestión con otro médico que trabajaba cerca de un hospital no menciono el nombre mi lugar y wow un protocolo exagerado y este señor inmediatamente yo lo llamé hizo lo pertinente y me operaron al otro día una operación simple era algo muy complicado pero nada excelente hostalmólogo aquí estamos en en el centro de gobierno yo me atrevo a decir que es uno de los más grandes que puede existir en en Puerto Rico un poquito nublado no hay mucho sol está la cosa después de estos días de lluvia hay un sol pero esténue no es muy un poquito de humedad pero una cosa al otro mundo bueno estamos aquí frente al centro de gobierno o sea Ponte Torre pueden ver ahí esté la la rotonda la fuente y el edificio en la parte de atrás está bien bonito ahí están todas las oficinas tanto como el CRIM Agua Augusto menos que el uno va a estar ahí ahora no sé si lo movieron todas las dependencias gubernamentales estatales y municipales miren qué bonito y seguimos 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 en el país están sucediendo muchas cosas bien interesantes no me gusta hablar de política pues ni siquiera voy a hablar de política solamente voy a mencionar lo que está sucediendo una situación que lleva unos años yo diría que desde el 2013 hacia el momento presente actual este hubo unos recortes las pensiones muchos empleados gubernamentales pues perdieron esto es la escuela Julio Vizcarra donde ahora ahora es una escuela de bellas artes en un momento dado era la rey del pueblo como se conocía pero lo han renovado y están los más bonitos pues como le estaba diciendo este fue un rezago en cuanto a los sueldos eh beneficio que tienen los empleados la llegada de la junta y pues surgieron muchos cambios que afectaron a los empleados gubernamentales y en estos días esta semana tanto la junta con el gobierno local pues han hecho unos arreglos ahí para tratar de compensar situaciones que han ocurrido económicamente como te dije de beneficio se ha logrado parte no la totalidad pero se ha logrado parte de de lo que los empleados entienden que es justo y todos entendemos que es justo tenemos una buena paga y un un retiro pues que sea decente en tu en tu vejez pues te pueda bandear como decimos en buen castellano plan médico etc etc y eso se perdió en un momento dado por situaciones que no quiero entrar como le dije en política que han ocurrido quizá de conversación de dinero esta es la biblioteca electrónica Carlos Hernández Rodríguez otro proyecto muy bonito que se hizo aquí en el pueblo de Carolina voy entrando por aquí para que vean la que edificio es más bonito vamos a volverlo por aquí y seguimos caminando departamento de educación municipal les digo el pueblo está bonito bonito bueno estamos aquí entrando a la calle Pedro Arzuaga esta calle queda no no es la que corre detrás de estaba frente al centro de gobierno y corre contigua ¿verdad? o paralela a la plaza esta calle pues en un momento dado pues era como un comercio alterno al principal y hay muchos negocios en esta área no sé si todavía se mantienen se los vamos a investigar ahora aquí casitas todavía bien antiguas que siguen por ahí funcionando no sé si están en la habitada y ahora esta sastrería a cuellos lleva muchos años aquí no sé si antes era pues también sastrería o estaba ocupado por otro local pero lleva mucho pero muchos años sastrería a cuellos y caminando básicamente del mismo medio de la calle hay unas estructuras que están abandonadas no sé si esas las puso el municipio tapicería muy buena con espisa buena buena he probado trabajé un momento cerca de aquí y y te digo muy buena básicamente es acto grave son como las nueve y ya vamos a ver caray son las nueve y media y un poquito de la gente ya pues se movieron a los trabajos y esa congestión de la que había durante la mañana ya todo el mundo en sus trabajos haciendo sus tareas como les estaba diciendo el pueblo de Carolina ha sufrido muchos cambios estructurales en cuanto a infraestructura buenos días el alcalde se ha empeñado en hacer en hacer que el pueblo de Carolina sea un casco urbano y residencial buenos días y lo ha logrado ha hecho muchos proyectos privados no sé si son privados o semi privados este y ha logrado eso ha logrado eso que esté habitado y y haya ese movimiento que en muchas ocasiones se pierden los pueblos como los pueblos que le he mostrado anteriormente ya hay áreas que están desoladas no vive nadie esta estructura abandonada y y este tipo de de proyectos pues rescata el pueblo y hace que haya algún tipo de economía que es la que es la jose de diego cubalinda con severo guiñones que es una de las de las áreas residenciales más más antigua de del pueblo por aquí también hay una funeraria que es la funeraria del pueblo super antiguo también no puedo decir que lleva más de 60 o 70 años no sé si haya cambiado de administración ¿verdad? están administrando los hijos pero si lleva muchos años vamos a pasarle por el lado para que la vean por aquí antes había una señora que le decían May traba cerca por aquí y veníamos a almorzar como si nada muy bueno y ese ambiente de pueblo sabe que se reunía todo el mundo ahí es bien interesante almorzala allí o qué sé yo llegar allí y pedir tu almuerzo no sé si todavía ese negocio este funcion o sea este funcion o no no floristeria también en esta área carrollada es un pueblo bien bonito bien bonito y este toque que se le ha dado de urbanizarlo hacerlo con las zonas residenciales pues le ha quedado muy bien voy a descubrir este un momentito y seguimos más adelante porque están bregando aquí y apenas se puede escucharlo este es el el hospital que les había mencionado te he hablado un poquito duro porque están construyendo ahí unos estacionamientos multi piso pero miren qué bonito está el doctor center del hospital vamos a ir allá vamos a meternos allá mira aquí está la legislatura municipal también dice Luis Muñoz Marín si se le se le llama pero vamos a meternos aquí a al área del hospital está bien bonito de verdad que lo han remodelado y se ve bien bien elegante ven ahí pues pues mira va a ser unas oficinas médicas no es ningún multipiso unas oficinas médicas va a tener un ala sí un ala que es este estacionamiento y la otra va a ser oficinas médicas correcto aquí siempre había pues este remanente de de terreno no sé si en algún momento hubo alguna estructura ahí pero se dejó de de utilizarlo miren qué bonito está lo que les estaba mencionando el 2% del hospital una facilidad bien bonita vamos a entrar por aquí una vueltita para que vean las facilidades acuerdas de si eres de de Carolina o si vives fuera de Puerto Rico es en la diáspora o puedes estar en Europa en América del Sur donde quiera que hay un boricua Puerto Rico a pie es el canal que te que te lleva tu área tu pueblo al día si no tienes la oportunidad de venir aquí visitarnos pues puedes este pues ver los videos y tener una idea de cómo está la isla y tu pueblo en ese momento vamos a vernos aquí oh yo nunca había entrado en esta área está bien bonito Fernando de la Carolina vamos a vernos por aquí vamos a observar por aquí que podemos ver tres estructuras fue mucho hace mucho tiempo el fondo de seguro el estado yo me acuerdo lo que venía aquí si bueno vamos por aquí bajando la cuestita como digo yo y muchos recuerdan ¿verdad? y todavía está aquí lleva muchos años el correo del pueblo de Carolina que siempre está en esa esquinita no sé si en algún momento estuvo en otro lado pero un uso de razón siempre ha estado en esa esquina ahí la farmacia nueva también lleva mucho no es nueva estamos volviendo aquí si ven al fondo los edificios que construyeron ahí no tengo información yo no sé si esos edificios son este ¿verdad? algún tipo si son privados o algún tipo de asistencia social o interés social perdón pero han construido en el casco un montón un montón de verdad que están bien bonitos y unas estructuras bien bien bonitas está todo el mundo limpiando hoy acá hay otro edificio también se levantó yo no sé este lleva unos años pero también muy bonito como le estaba diciendo este este canal se hizo con la intención de las personas que están viviendo en los Estados Unidos que son de la de Carolina y no pueden ver cómo está su isla y de acuerdo al pueblo que sean pues este tu pedido es para que estas personas pues tengan el día vean cómo está el casco de Carolina en este caso yo siempre estoy visitando los pueblos el mismo pueblo posteriormente me voy a movilizar a áreas en específico y lugares que las personas que se suscriban quieren que que visite y así lo vamos a hacer vamos a tener esa dinámica para que la gente vea cómo está la isla y de sus opiniones muchos dicen que pues que se ve triste el área otros dicen que pues que se ve bien los recuerdan tal y como es así que puedes dejar tu opinión relacionado a a lo que estamos hablando la gente de Carolina deben saber esta ferretería que lleve un montón de años aquí Carolina en unos cuantos años en esta ferretería tú consigues cosas que no consigues ni en Home Depot ni en National tienen cositas bien antiguas y a veces detalles que tú necesitas para tu casa pues los puedes conseguir aquí estoy saliendo por el área de de la número 3 de la 65 que está el día a mano izquierda y a mano derecha está al fondo el Walgreens aquí está residencial Catañito Garden aquí a mano derecha aquí lo pueden ver ya muchos años también seguimos por aquí para que vean el dealer y el Walgreens después vamos para la funeraria del pueblo porque le pasé por el ladito pero se me acabó la batería y estaba en el cambio de batería y me vuelí para esta área ahí pueden ver la intersección y se ve el dealer de aquí y pueden ver ahí a mano derecha una estructura ahí artística dándonos bienvenida al pueblo de Carolina bueno ahora vamos a ver aquí el estrenamiento municipal que le conocemos como el terminal de carros públicos que antes estaban básicamente alrededor de la plaza ahora los ubicaron en esta área quería mencionar que la carretera que cruza frente a la alcaldía que llega la número 3 la 874 me estaban preguntando aquí vamos a cortar esto estaba así y bendito vamos aquí cortando para llegar todas estas calles atraviesan las diferentes calles del pueblo pero todas llegan al mismo medio de la plaza siempre ha sido así la plaza de recreo aquí los portales de Carolina ven este terminal básicamente abandonado poca gente que no tienen sus vehículos porque ya la mayoría de las personas no viajan con un amigo o un vecino y no utilizan servicio público terminal de guard de la ama que queda un poquito retirado de aquí acuérdense que estoy a pie es otro de los que que queda todavía dando servicio que es la parte de atrás del museo de Carolina estaba muy bonito aquí el registro demográfico y la gente haciendo fila para tener documentación una fila ahí terrible muchos de los servicios ya se pueden hacer online hay alguna que otra gestión porque te la tienes que hacer personalmente pero ya son bien pocas y ahí ahí mira marito me hable de la funeraria Rodríguez Osorio que era la funeraria más antigua que había aquí pero me acaban de informar que ya está funeraria como pueden ver no está en función se fue a pique comento una persona ¿verdad? tras bastidores que que muchas estructuras este han sido por la razón que sea las han cerrado o o sea no es que llevan muchos años pues no quiero decir que la alcaldía que lo está haciendo pero se han puesto un poco rigurosos y toda esta gente pues han cerrado este pero me quedo sorprendido porque pensé que aún estaba en función está comentando una persona que me viene en la calle y me dice que que todos estos edificios pues son con ayuda de la alcaldía ¿verdad? del pueblo y entonces pues como les he mencionado en varias ocasiones han sido proyectos de interés social y están patrocinados por por el municipio de Carolina y las facilidades están bien bonitas no sé si hay algún tipo de requerimiento en cuanto a ingresos económicos me imagino que sí pero por otra parte puedo mencionar que el alcalde pues ha hecho lo propio por hacer esto un casco urbano y que no esté pues fantasma voy a dar la última vueltita sorprendido bendito porque pensé que la que la funeraria todavía operaba y sorprendido que haya cerrado no sé hace cuánto tiempo sucedió pero sucedió aquí vamos caminando para salir estamos por la calle que queda detrás de la principal de la entrada del pueblo cuérdate si está nuevamente oye estoy hecho un gondolero más alto qué ruido ahora está detrás si estás en los Estados Unidos América del sur Europa donde quiera que esté boricua sé que somos muchos estamos diseminados por el mundo completo y hace tiempo no ves tu islita y quisiera disfrutar con calma yo no puedo montar un carro hacerlo en el carro pero ver con calma si te sientas ahí en primera persona caminar por las calles de tu pueblo pues Puerto Rico a pie lo hace Puerto Rico a pie llevamos apenas un mes y pico trabajando poco a poco los weekendes etcétera para llevarle eso ¿por qué? pues esto tiene una razón tengo familia que vive en los Estados Unidos y a veces por condiciones de salud trabajo compromiso económicamente no pueden viajar a la isla y en ocasiones me pedían que le enviara videos de lugares específicos y los empezaron a diseminar entre las comunidades que no me la Florida es que tengo familia directa y en otros lugares en los ayuales etcétera etcétera y se convirtieron como en algún tipo de de videos que todo el mundo veía en redes sociales y decidimos hacerle este canal así que si te gusta el video suscríbete Puerto Rico a pie estamos saliendo nuevamente del casco de pueblo en esta se ve en Carolina Chopin Cor voy a pasar entre medio de de Caribea con Universidad creo que se llama esto la comando de Carolina y la iglesia de Bautista algo en particular que me percate es que la esquina que vamos a la derecha me voy a meter por la calle que queda detrás del banco para salir al estacionamiento por la parte de atrás del banco popular este allá había una casa y esa casa lleva mucho tiempo ahí vivían unas personas y vendían sellos de colesturía etcétera etcétera y de un tiempo para acá pues me percató hace unos años que demolieron la casa hicieron un estacionamiento imagino que para darle servicio a las personas que buscan servicio del sistema de la policía querellas certificados de buena conducta etcétera y aquí está el estacionamiento de el LSA Bautista lleva un montón de años todo bien hermano saludos vamos por aquí subiendo por la parte de atrás esta callecita queda el shopping call y el banco estamos moviendo por aquí me estacioné en el shopping call para hacer este video he caminado conco pero nítido me gusta toda esta cuestión vamos por aquí para abajo bueno mis amigos si les gustó el video normalmente les pido agradecidamente que se suscriban al canal le den un like y lo compartan si hay alguna información que hablé en el video que sea incorrecta errónea ustedes tengan un poquito más de información me encantaría que lo comentaran y pusieran algún tipo de reseña para entonces nada crear este tipo de comunicación entre Puerto Rico a pie y ustedes sería todo por el día de hoy se me cuidan un montón que Dios me los bendiga bonito día bonita semana bye y no y no 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 no